Buenos días, profesores y profesoras. Buenos días con todos. Es un gusto volver a encontrarnos por aquí. Vamos a iniciar ya el taller del día de hoy. Me imagino que igual se seguirán conectando más docentes, pero ya estamos con la hora, así que vamos a comenzar. Bueno, nuevamente mi nombre es Jorge Ramírez. Voy a ser el facilitador también el día de hoy. Me está acompañando también Gabriel Álvarez. Somos de la Dirección de Aprendizaje Digital e Innovación Educativa. Hoy día continuamos con la sesión número dos de este taller, de este taller de Blackboard Ultra. Ya el pasado lunes revisamos los temas de la sesión uno que estamos viendo en pantalla. Por cierto, si aún no tienen esta presentación, recuerden que la pueden descargar en la parte superior derecha de la pantalla. Hay un botón que dice descargar, que tiene una flechita que apunta hacia abajo. Desde ahí pueden descargar esta presentación que estoy mostrando. Y el día de hoy vamos a continuar con otros temas distintos, pero que sin embargo siempre guardan relación con los que ya hemos visto. Quisiera comentar también que la grabación de la sesión anterior ya se encuentra disponible en nuestra página de Innovación Educativa. Vamos, por si acaso, a pasar el enlace en unos momentos. Ahí está. Gracias. ¿Pueden enviar, Jorge? Sí, yo también en el chat. Sí, gracias. Ahí en el chat, por si acaso, tienen ya la grabación de la sesión anterior. En caso no la hayan podido seguir o si desean revisarla nuevamente, ahí tienen la grabación. Entonces, el día de hoy tenemos los temas que estamos viendo en este momento. Vamos a continuar explorando el aula virtual ultra con las herramientas de comunicación, herramientas de mensajería, anuncios y mensajes. Vamos a profundizar un poco también en cómo configurar sesiones de colabore. Sesiones como en la que nos encontramos en este momento. Vamos a hablar un poco también de las grabaciones. Vamos a revisar el módulo de estadísticas. Así que ya voy a comentar de qué trata. Y al final vamos a enlazar con... Vamos a continuar y enlazar el tema de las actividades que habíamos estado revisando en la sesión anterior. Actividades individuales y actividades grupales. Y vamos a agregar un nivel, digamos, de profundidad o dificultad mayor, si se quiere llamar así, al agregar una rúbrica. Una rúbrica de evaluación que esté enlazada a una actividad ya sea individual o grupal. Bien, entonces, como ya lo hemos venido haciendo, voy a dejar de compartir esa presentación y vamos a pasar a los temas, a desarrollar estos temas en vivo en el aula virtual. Pero sí, antes de iniciar, nuevamente, siempre considero importante recordarles que desde nuestra dirección brindamos asesorías en el uso del aula virtual. Esto independientemente si su curso está ya en vista ultra o si aún tienen cursos en vista original. Ustedes pueden, en caso necesiten asesorías en vivo sobre algún tema puntual, consulta o inconveniente que tengan en el transcurso del dictado de su curso. Cualquier cosa referente al aula virtual, se pueden conectar a estas asesorías. En el chat estoy colocando toda la información. Estas asesorías son de lunes a viernes en determinados horarios. Ahí los pueden revisar en el enlace que está en el chat. Y se dan todas las semanas. Todas las semanas, prácticamente sin excepción, durante todo el año, están disponibles esas asesorías en vivo en estos horarios. Bien, y otra cosa más que quiero comentar antes de iniciar. Recuerden que este taller les sirve como horas de capacitación. Y más o menos media hora antes de la finalización, más o menos a partir de las 11 y 30, vamos a compartir por el chat el enlace a un formulario para que puedan registrar su asistencia. Bien, entonces, ahora sí, voy a dejar de compartir. la presentación y voy a compartir mi pantalla. Bien, ya se está viendo. Y quisiera iniciar con algo, una pregunta que quedó de la sesión anterior. Era sobre el tema de cómo agregar un banner al curso. Sí, ya lo he podido revisar con un poco más de detenimiento. Es una pregunta que quedó suelta sin responder en la sesión anterior. Y lo que voy a mostrar aquí tiene referencia con estas imágenes que están en los cursos. Cuando vamos a la pestaña cursos, tenemos estas imágenes que son predeterminadas del aula virtual. Y si nosotros queremos cambiar esta imagen o si en todo caso queremos que nuestra imagen aparezca aquí en la parte superior de nuestro curso, para darle un poco más de repente de visibilidad o que sea más atractiva para los alumnos al momento que ingresen, podemos nosotros dirigirnos aquí al menú del lado izquierdo donde dice imagen del curso y donde dice editar la configuración de visualización. Si bien es cierto, aquí aparece deshabilitado es porque tiene esta imagen predefinida, pero aquí lo que podemos hacer es descargar, perdón, cargar una nueva imagen, ¿no? Haciendo clic en este botón que dice cargar imagen nueva. Aquí, por ejemplo, yo selecciono una imagen, ¿no? Algo importante aquí es que la imagen tiene que mientras más real sea mejor, ¿sí? Pero tiene que tener una resolución de 1200 por 240 mínimo y ahí vamos a tener que ubicarla en este momento, ¿no? Así que si nuestro banner es muy ancho o muy alto, ¿no? Como en este caso, no vamos a poder mostrar toda la imagen, ¿no? En este caso, quiero recalcar que esta imagen no es un banner propiamente dicho, sino es un wallpaper, así que por eso se ve de esta forma. Pero un banner tiene la característica de que no es tan alto y es alargado. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ajustar la vista de nuestra imagen, ¿no? Entonces le doy aquí, una vez que ya ubiqué en dónde lo quiero colocar, le voy a dar listo. Ahí va a empezar a cargar. Y ahora sí, este botón que está en la parte superior lo podemos activar, ¿no? Simplemente dándole clic hacia la derecha. Aparece con el check verde y le ponemos guardar. Entonces, ahora sí ya aparece acá esta imagen en mi curso, ¿no? Entonces aquí, si yo tengo un banner que me gustaría poner en mi curso con el título del curso o algún arte que yo tenga, ¿no? Lo puedo colocar acá como banner, ¿no? Entonces, esta consulta quedó pendiente de la sesión anterior y esa es la forma de colocar un banner. Bien, entonces, ahora sí, vamos a proceder a revisar los temas de hoy. Vamos a comenzar por la parte de mensajería, ¿sí? Si bien es cierto, existen muchas formas de comunicarse con los alumnos en el curso, ¿no? Muchas veces tenemos un grupo de correo, a veces se tiene un grupo de WhatsApp o de repente contacto de WhatsApp a través del delegado, ¿no? Es importante también saber que dentro del aula virtual tenemos básicamente dos formas básicas e importantes de tener una comunicación directa con los alumnos, ¿no? La primera es la herramienta de anuncios, ¿no? La herramienta de anuncios es importante porque nos va a permitir mandar un mensaje masivo, ¿no? A todos los miembros del curso, ¿no? A todos nuestros alumnos. Entonces, a veces se pasa por alto, pero es importante tener en cuenta que la información oficial del curso que nosotros compartimos con los alumnos tiene que ser enviada a estos a través de los canales formales, ¿no? Esto pues para evitar que tengamos el problema de que a un alumno no le llegó el mensaje o no se enteró de que había una tarea, no se enteró de que había un cambio en el horario de la clase, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Entonces, es importante que los mensajes o la información que nosotros querramos enviar y que está relacionada con las clases, con contenidos, con evaluaciones, ¿no? Etcétera, sea transmitida a los alumnos a través de los canales formales, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el correo electrónico es un canal formal de la universidad, ¿no? Y que lo usamos mucho. También el aula virtual, ¿no? Es un canal formal de la universidad. Y aquí tenemos esta herramienta de anuncios, ¿no? Entonces, los anuncios nos van a permitir que podamos enviar información a los alumnos y que quede, ¿no? Aquí en el aula virtual y que también se puede enviar una copia a su correo, ¿no? Entonces, para nosotros hacer un anuncio, nos vamos aquí al lado izquierdo y presionamos el botón crear anuncio, ¿no? Entonces, aquí tenemos este formato, ¿no? Que es básicamente como escribir un correo electrónico, ¿no? Hay que tener en cuenta que los anuncios se caracterizan porque solamente se pueden enviar a todos los miembros del curso, ¿no? No podemos hacer una distinción entre a quién queremos que le llegue la información, ¿no? Para eso está la herramienta de mensajes que vamos a ver a continuación. Pero en el caso de los anuncios, la información se manda de manera masiva a todos los estudiantes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, colocamos un título, ¿no? Por ejemplo, anuncio de bienvenida, ¿no? Dando por iniciado el curso. Aquí en destinatarios, por defecto nos aparece que son todos los miembros del curso. Y aquí podemos escribir nuestro mensaje, ¿no? Algo también a tener en cuenta aquí es que nuevamente tenemos la misma caja de texto con las mismas herramientas que hemos visto anteriormente. Eso quiere decir que aquí, además de nosotros redactar un mensaje, podemos subir imágenes, ¿no? Podemos subir documentos adjuntos, ¿no? Si queremos poner algún horario o cualquier información importante que consideremos, la podemos adjuntar acá, la podemos colocar aquí en este espacio. Y al final, ¿no? Tenemos esta opción que dice enviar una copia por correo electrónico, ¿no? Esto es importante para que de forma paralela, ¿no? Los alumnos tengan la visualización del mensaje, ya sea al momento que ingresan al aula virtual o al momento que ingresan a su correo electrónico, ¿no? Entonces, aquí hay otra opción que es programar anuncio, la cual se deshabilita si mandamos esta... Si hacemos check en esa primera opción. Pero esta opción de programar anuncio la utilizaríamos en caso nosotros no querramos enviar este alumno, este anuncio, perdón, de forma inmediata, sino que queremos que se envíe en una fecha determinada o que se habilite en una fecha y hora determinada, ¿no? Por lo general, cuando mandamos un anuncio, utilizamos de frente la primera opción. ¿Por qué? Porque, a diferencia de BlackWare original, Ultra permite guardar el mensaje, guardar el anuncio antes de enviarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí, asumiendo que yo haya terminado de redactar mi anuncio, ¿no? Yo le puedo dar clic aquí en guardar, incluso ya habiendo hecho clic en la opción de enviar una copia por correo electrónico, le puedo dar guardar y mi anuncio está aquí como borrador, ¿no? Eso quiere decir que los alumnos todavía no lo están viendo. Entonces, yo lo puedo dejar ahí si es que todavía no quiero que lo vean o si en todo caso lo he empezado a redactar, pero sé que me falta modificar algunas cosas, lo puedo dejar ahí guardado como borrador y si en otro momento vuelvo a abrir, ¿no? Dándole clic. Aquí a la derecha tenemos varias opciones. Ahorita voy a explicar editar, ¿no? Yo puedo editar, puedo seguir escribiendo, mi anuncio, lo puedo guardar nuevamente y cuando yo ya estoy seguro de que mi anuncio está correctamente redactado, le voy a dar clic en publicar ahora, ¿no? Le doy clic en publicar y ahora sí los alumnos lo van a poder ver, ¿no? Incluso aquí de forma automática podemos tener una estadística de cuántos alumnos han visto el anuncio, ¿no? Del total, aquí este número va a empezar a variar a medida que los alumnos vayan ingresando a leer el anuncio. Otra funcionalidad de Ultra con respecto al anuncio, ¿no? Aquí por ejemplo, solamente para mostrar, me ha llegado por correo electrónico que en este curso hay un anuncio, ¿no? Incluso me da el botón de acceso directo para ir al aula virtual, ¿no? Entonces, de igual forma va a suceder con los alumnos, ¿no? Les va a llegar una copia al correo electrónico y les va a dar la posibilidad también que desde aquí mismo puedan ir al aula virtual a revisarlo, ¿no? Otra funcionalidad importante de Ultra es que ahora nosotros podemos copiar un anuncio, ¿no? Es decir, si yo voy a publicar un anuncio adicional o si de repente yo publico cada semana o cada sesión un anuncio que es parecido al anterior pero que varía en determinados detalles no tengo que redactarlo desde cero sino que puedo copiar mi anuncio anterior, ¿no? Por ejemplo, este anuncio lo voy a copiar. Puedo copiar aquí mi anuncio. Lo que tengo es una plantilla igual a el anuncio que estaba redactando hace un momento, ¿no? Entonces, aquí yo puedo editar, ¿no? Puedo editar el título, ¿no? Por ejemplo, puedo poner sesión 1 modificar el contenido que considere necesario lo guardo y al darle publicar ahora se va a enviar ese anuncio, ¿no? Entonces, tenemos aquí esa posibilidad en Ultra para administrar los anuncios que tenemos, ¿no? Entonces, lo importante es que estos anuncios quedan aquí grabados, ¿no? Para posterior consulta de los alumnos y cualquier información general importante que nosotros tengamos que comunicar la podemos hacer a través de este medio, ¿no? Es la forma más directa, más segura también de poder comunicar cualquier novedad o cualquier actualización en el curso hacia los alumnos. Sí, los anuncios también se pueden copiar en otra sección del curso, ¿no? Y eso se puede hacer a través de la herramienta de copia de curso que habíamos visto en la sesión anterior, ¿no? Aquí en el más, copiar contenido Seleccionamos el curso Ingresamos al curso Y sería cuestión de buscar aquí entre las carpetas, ¿no? Dónde está, aquí en este curso creo que no hay anuncios Entonces, sería cuestión de buscar aquí en las carpetas la carpeta donde está ese contenido y simplemente seleccionarlo con el check y ponerle comenzar copia, ¿no? Importante, nuevamente para recordar esto al ingresar a un curso desde esta opción hay que navegar a través de él con la flechita que apunta hacia la derecha ¿Sí? Con esta flechita hacia la derecha porque la flecha de la izquierda ya estaríamos seleccionando lo que queremos copiar Entonces, para evitar copiar contenidos que no deseamos copiar hay que navegar con la flecha de la derecha y seleccionar solamente el contenido que queremos copiar Bien, entonces vamos a ver ahora la siguiente herramienta que es mensajes ¿no? que es bastante parecida en realidad a los anuncios Aquí en la parte superior tenemos este acceso directo ¿no? que dice mensajes y si queremos mandar un mensaje hacemos clic aquí en la parte superior derecha tenemos este botoncito de más que dice nuevo mensaje ¿no? vamos a darle clic nuevo mensaje y aquí sí la diferencia es que nosotros podemos enviar un mensaje a todos los miembros del curso pero en realidad para eso está el anuncio ¿no? pero aquí en mensajes sí podemos nos permite hacer ciertos filtros ¿no? por ejemplo si es un un curso donde hay otros docentes y si yo quiero enviar un mensaje solamente a los docentes del curso puedo seleccionar a todos los docentes todos los profesores puedo también enviar el mensaje a todos los estudiantes es decir este mensaje no llegaría a los demás docentes sino solamente a los estudiantes o puedo en este caso enviar un mensaje privado a un alumno en particular ¿no? por ejemplo yo quiero enviar un mensaje a este alumno lo estoy seleccionando de la lista tengo la opción también de enviar una copia por correo y puedo redactar un mensaje aquí ¿no? incluso tenemos la opción de permitir respuestas lo que haría que este espacio se convierta en una suerte de ventana de chat ¿no? pero sería una ventana de mensajería es decir si yo selecciono este check de permitir respuestas para este mensaje el alumno va a tener la posibilidad de responder al mensaje que yo le estoy mandando ¿no? y si yo doy enviar al momento que yo ingrese a la pestaña de mensajes ¿no? voy a poder hacerle clic a este primer mensaje y al abrirlo ¿no? me va a aparecer aquí una cadena ¿no? parecido como si fuera un foro solamente que va a ser de mensajes privados entre este alumno y yo ¿no? si por el contrario no le damos el check de permitir respuestas y es algo simplemente informativo ¿no? yo puedo redactar el mensaje y retirar este check ¿no? solamente de repente activar el correo electrónico desaltivo el check esto ojo que no va a permitir que el alumno me conteste ¿no? sino simplemente lo va a poder leer ¿no? entonces básicamente esas son las diferencias entre un anuncio y un mensaje ¿no? para tenerlo en cuenta anuncio es siempre masivo a todos los usuarios inscritos en el curso no solamente a los alumnos esto es importante saberlo si hay más docentes en el curso también les va a llegar el anuncio ¿no? a todos los que estén inscritos en el curso independientemente de si son profesores o profesores ayudantes o AD o alumnos les va a llegar el anuncio ¿no? pero con la herramienta de mensajes nosotros podemos escribir un mensaje privado para determinado alumno o solamente para los docentes o solamente para los estudiantes ¿no? entonces estas son las dos herramientas de mensajería básica que tenemos dentro de nuestro curso y es importante saber en qué momentos utilizarlas ¿no? bien vamos a continuar ahora con el tema de sesiones de colabore ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo crear una sesión de colabore vamos a ver una parte importante que es cómo configurarla y saber reconocer qué significan cada una de las opciones que tenemos en esta sesión de colabore ¿no? y vamos a ver también una herramienta que puede ser útil que es el mercado de asistencia ¿no? entonces para las sesiones de colabore aquí ustedes en sus cursos ¿no? con su usuario de docente al lado izquierdo tenemos este acceso directo ¿no? que dice class collaborate y aquí tenemos estos tres puntitos ¿no? entonces al hacer clic acá aparecen una serie de opciones y voy a utilizar la que dice administrar todas las sesiones le voy a dar el clic y llegamos a esta a esta vista ¿no? ahora todas las las aulas virtuales es decir todos los cursos tienen una sala por defecto ¿ya? esa sala por defecto está siempre disponible como podemos ver aquí que en este caso dice aula de pruebas ultra ¿no? esta es la sala del curso lo cual quiere decir que ustedes no necesariamente tienen que crear una sesión de collaborate para poder dictar una clase en este caso sería una clase virtual ¿no? no necesariamente tienen que crear una sesión porque ya está disponible una sala por defecto ¿no? ahora por un tema de repente de orden o por un tema de organización ¿no? y también por un tema de estadísticas ¿no? porque si nosotros en algún momento queremos ver en alguna determinada sesión si un alumno se conectó o no a la clase ¿no? porque ha pasado por ejemplo que un alumno dice que ha estado pero nosotros no lo hemos visto ¿no? si de repente en esa sesión había alguna participación ¿no? o algo por el estilo entonces ahí sí se vuelve importante el hecho de tener sesiones de videoconferencia individuales para cada clase ¿no? entonces esta esta herramienta de aquí de crear sesiones nos va a permitir justamente tener una sesión independiente para cada una de las clases ¿no? ahora cuando tenemos una sesión independiente y sabemos que las vamos a manejar algo que se sugiere es bloquear la sala del curso ¿no? es decir bloquear la sala por defecto ¿por qué? para que los alumnos no se confundan y no entren a esta sala por defecto sino que ingresen a la sesión que nosotros hemos creado para la clase ¿no? entonces esta sala por cierto aquí a la derecha donde dice opciones de la sesión se puede bloquear ¿no? le damos bloquear ya está bloqueada entonces ya los alumnos no van a poder ingresar a esta sala sino que van a tener que ingresar a las sesiones que nosotros vayamos a crear ¿no? entonces para ello tenemos aquí el botón crear sesión ¿no? que en esos momentos que no hay nada creado también está aquí en el medio le voy a dar clic crear sesión ¿no? y aquí vamos a ver dos tipos de formas en las cuales podemos crear sesiones ¿no? podemos crear unas sesiones de forma individual una a una o podemos crear una sesión recurrente ¿no? voy a crear primero una sesión individual ¿no? por ejemplo si yo quisiera crear la sesión para mi primera clase ¿no? puedo poner acá sesión 1 puedo poner también un guión y poner alguna información adicional que se necesite ¿no? recuerdo también por ejemplo en algunos casos hay cursos que son masivos como por ejemplo hay cursos de matemática básica ¿no? que en una sola aula virtual dictan más de un docente ¿no? entonces en estos casos lo que se hace es por ejemplo poner aquí sesión 1 y poner el nombre del profesor ¿no? de esta forma no solamente por poner un ejemplo aquí pueden poner información adicional que ustedes consideren necesaria para esa sesión ¿no? o en todo caso pueden poner aquí más específica también pueden poner la fecha ¿no? que si bien es cierto aparece luego pero pueden colocarla si quieren cualquier información adicional la pueden colocar aquí al costado ¿no? y seguimos aquí lo primero que nos encontramos es un acceso de invitados ¿sí? esta opción si bien es cierto es útil recordemos que por políticas de la universidad cuando un alumno se conecta a su clase en este caso una clase virtual tiene que hacerlo a través del aula virtual es decir tiene que ingresar al aula virtual tiene que colocar su usuario y contraseña ¿no? tiene que dirigirse al acceso directo de colabore y desde ahí ingresar a su sesión ¿no? ¿y por qué? porque este acceso de invitados permite que cualquier persona incluso externas a la universidad detener este enlace en su posesión puedan ingresar a nuestras clases ¿no? entonces ha pasado anteriormente sobre todo justamente en en el momento de pandemia incluso que de alguna forma este enlace de invitados de invitados se filtró ¿no? porque de repente los alumnos lo tenían y personas que no formaban parte de la universidad no eran alumnos ni docentes se conectaron a algunas sesiones ¿no? y los profesores en algún momento pudieron identificar eso entonces este acceso de invitados ¿no? es importante de preferencia no utilizarlo ¿no? o en su defecto para que parezca le voy a poner crear esta sesión ¿no? para que lo vean acá está ¿no? el acceso de invitados vendría a ser esto de acá este enlace ejemplo ¿no? entonces ¿en qué casos podríamos utilizar este enlace? por ejemplo ustedes podrían generar este enlace ¿no? y guardarlo ¿no? de forma segura en su computadora o donde deseen guardarlo y no compartirlo con ningún estudiante a no ser que algún estudiante de repente se comunique con ustedes ¿no? y les indique que tienen problemas para entrar al aula virtual de repente tienen algún problema con su usuario y contraseña o X problema que les impide ingresar de forma regular al aula ¿no? y de repente si ese día hay algo importante que tienen que hacer tienen alguna presentación alguna exposición por ejemplo en esos casos específicos de repente con este alumno nada más podrían compartir el enlace de invitados para que se pueda unir y no tenga pues ningún problema ¿no? pero sí sugiero fuertemente que solamente sean esos casos ¿no? sí ¿alguna pregunta? sí buenos días gracias sí ese problema he tenido en algunos ciclos en que algún alumno por alguna razón es baneado por el mismo sistema y luego cuando han querido volver a ingresar este tiene problemas ¿no? y hay que llamar a soporte técnico y todo esto para poderlo hacer y a veces están en sustentación de trabajos de investigación o finales ¿no? entonces es válido activar y reservar esa esa URL para ese tipo de casos así es en ese tipo de casos es válido ¿no? por eso indico que es válido activar esta opción y guardarlo ¿no? y este enlace de invitados lo pueden ustedes guardar en algún documento nada más de repente así como lo estoy haciendo yo aquí y tenerlo ahí solamente para estos casos pues extremos por llamarlo de alguna forma ¿no? pero normalmente los alumnos deberían ingresar de la forma regular ¿no? que es ingresar al aula virtual ingresar al curso y a la sesión de colabore ¿no? esa es la forma regular y la forma en que todos deberían ingresar ¿no? así es entonces continuamos aquí ¿no? podemos colocar la fecha de inicio ¿no? por ejemplo si yo sé que mi clase va a empezar la próxima semana ¿no? no sé el día lunes a las 10 de la mañana ¿no? y dura por ejemplo 3 horas ¿no? vamos a ponerle esto tiene formato 24 horas por cierto así que en este caso sería pues de 10 a 13 horas ¿no? y esto lo podemos dejar por defecto ¿no? 15 minutos antes de la hora de inicio esto va a permitir que los alumnos desde 15 minutos antes es decir en este caso ¿no? desde la 9.45 ya podrían ir ingresando ¿no? y le doy guardar ¿no? entonces hasta ahí está creada la forma más básica de una sesión ¿no? para editar esta sesión ¿no? ahorita por ejemplo aparece deshabilitada porque obviamente no ha comenzado entonces ningún alumno la puede ver pero yo puedo seguir editándola hasta que no se cumpla esta hora de inicio ¿no? entonces para editarla simplemente le doy click y ya hemos visto esta primera pantalla ahora nos vamos a dirigir a la segunda pestaña que es la pestaña de ajustes ahora si bien es cierto en realidad no hay que modificar nada aquí pero es importante conocer a qué se refieren los items que están aquí dentro ¿no? por ejemplo el rol predeterminado del asistente siempre debería estar en participante es decir un alumno ¿no? que es un asistente a la clase siempre debería estar como participante nunca debería estar como presentador y mucho menos como moderador ¿no? entonces por defecto esto siempre tiene que estar en participante grabación ya que las sesiones se graban ¿no? nosotros podemos darle la posibilidad a los alumnos aquí de descargar las grabaciones ¿no? si yo hago check aquí y el alumno ingresa a ver la grabación de su clase aparte de verla en el navegador va a tener la posibilidad de descargarla ¿no? de descargarla en un archivo de video en un mp4 si nosotros no le ponemos este check ¿no? que por cierto por defecto no está el check los alumnos solamente pueden ver la grabación ¿no? verla en el navegador con internet pero no la pueden descargar ¿no? entonces en realidad esta opción queda a criterio del docente si desean que los alumnos descarguen la grabación ¿no? otra cuestión importante esta opción que dice hacer anónimo los mensajes de chat no debería estar marcada ¿no? porque nosotros tenemos que conocer quién es la persona que está escribiendo en el chat las imágenes de perfil de los moderadores nosotros podemos acá activarlo si es que no deseamos que las imágenes de los alumnos aparezcan pero lo recomendable es quitar este check ¿no? o sea dejarlo como está nada más sin check para que los alumnos que deseen poner una imagen un avatar ¿no? puedan puedan compartirlo ¿no? ahora permisos para los participantes es decir permisos que tienen los alumnos cuando se conectan a una sesión de colaboración ¿no? compartir audio se refiere a que en esta sesión los alumnos van a poder abrir sus micros para hablar ¿no? compartir video quiere decir que los alumnos van a poder si se requiere abrir sus cámaras ¿no? para compartir video aquí el siguiente punto es el permiso para que los participantes en este caso los alumnos puedan escribir en el chat y finalmente tenemos esta opción que dice dibujar en la pizarra y los archivos ¿no? hay muchos docentes que esta opción la deshabilitan ¿por qué? porque cuando nosotros compartimos una presentación ¿no? así por ejemplo como lo hice yo al inicio de esta sesión que compartí la presentación en la parte superior hay una una barrita de herramientas ¿no? una de ellas es por ejemplo el lápiz el plumón el borrador entonces si esta opción está activada los alumnos tienen la posibilidad de escribir sobre esta pantalla ¿no? entonces a no ser que nosotros en algún momento requiramos que los alumnos participen haciendo alguna marcación o alguna escritura sobre lo que estamos compartiendo ¿no? a no ser que ese sea el caso lo podemos dejar activado ¿no? pero si no es el caso lo podríamos desactivar porque también en algunos casos pues algún alumno un poco bromista ha rayado la pantalla que el profesor está viendo y en realidad no hay una forma inmediata de identificar quién ha sido ¿no? entonces a veces el docente ha tenido que borrar y pedir que que no hagan eso y continuar ¿no? entonces si nosotros queremos simplemente evitar eso del todo ¿no? simplemente quitamos este check y ya no habría ningún problema ¿no? las demás opciones sí deberían dejarse como están por defecto ¿no? así que en realidad en esta pestaña de ajustes lo único importante a revisar sería verificar que los alumnos tengan acceso de participante si deseamos ¿no? permitir que descarguen las grabaciones y también a criterio del docente queda si vamos a permitirles o no que puedan dibujar en los archivos compartidos ¿no? básicamente esas son las tres opciones importantes ¿no? todo lo demás debería ser dejado por defecto ¿sí? en este caso lo voy a dejar así como estaba grabado lo voy a dar guardar hasta ahí ya hemos visto la segunda pestaña y ahora vamos a pasar a la tercera pestaña ¿sí? de repente alguno de ustedes en algún momento ha visto esta pestaña que dice informes de asistencia ¿sí? esta es una funcionalidad que está enlazada directamente con la herramienta collaborate ¿no? es decir con la herramienta de videoconferencia ¿no? y nos va a permitir tener un registro de asistencia automático sobre las sesiones que hemos nosotros tenido en collaborate ¿no? ahora quiero anticipar que esta opción no está enlazada con la intranet Sócrates ¿sí? es decir que si que si nosotros por política de la universidad o de la carrera o de la coordinación tenemos que seguir registrando nuestra asistencia a través de Sócrates igual vamos a tener que seguir haciéndolo ¿no? esta opción en realidad es una ayuda que nos va a servir para identificar si un alumno estuvo o no en nuestra sesión de collaborate ¿no? entonces para utilizarla lo que vamos a hacer es habilitarla haciendo check aquí en esta opción que dice compartir información sobre la asistencia con LMS ¿no? activamos la opción y aquí tenemos tres opciones ¿no? que se relacionan entre sí entonces voy a explicar de qué de qué tratan estas opciones ¿no? este este sistema de asistencia lo que hace es tiene tres instancias ¿no? como marcar a un alumno como que asistió marcar a un alumno como que ingresó tarde ¿no? como que ya tiene una tardanza o marcar a un alumno como ausente ¿no? entonces comenzando por la primera opción nosotros podemos determinar está bien yo quiero que automáticamente me marque que el alumno llegó tarde por ejemplo cuando se conectó después de 15 minutos de iniciar la sesión ¿no? es decir si mi clase empezaba a las 10 todos los alumnos que ingresen entre las 10 y las 10 y 14 van a estar como que asistieron ¿no? pero si un alumno ya llegó después de las 10 y 15 ¿no? en este caso porque estoy poniendo el ejemplo de que mi clase empieza a las 10 todos los alumnos que llegaron a partir de las 10 y 16 ya los va a marcar como tarde ¿no? eso de acá se puede flexibilizar y aumentar el tiempo por ejemplo yo quiero que solamente me marque tarde a los que llegaron después de 20 minutos de iniciar la sesión ¿no? por poner un ejemplo pero adicionalmente y en concordancia con esta primera opción tengo la segunda ¿no? esta segunda opción me dice ya en este caso yo el sistema va a marcar como ausentes perdón como tarde a todos los alumnos que llegaron después de 20 minutos de iniciar la clase ¿no? pero adicionalmente adicionalmente a esto por ejemplo ¿no? si un alumno no solamente llegó tarde es decir que después de los 20 minutos no estaba en la clase sino que adicionalmente después de una hora de clase ¿no? es decir en el ejemplo que yo estoy poniendo que mi clase es a las 10 si a las 11 el alumno todavía no llega el sistema ya no solo le va a poner tarde sino que le va a poner ausente ¿no? entonces esta es una segunda capa de configuración ¿no? repito en este caso al alumno que después de 20 minutos no se conectó le está poniendo tarde pero si aún así este alumno que después de los 20 minutos no llegó a la clase no se ha conectado y ya está como tarde si después de 60 minutos todavía no se conecta el sistema va a cambiar esa tardanza ausente ¿no? adicional a la primera opción y la tercera opción que tenemos aquí es el tiempo que nosotros le vamos a poner que un alumno tiene que estar como mínimo durante nuestra clase para que se le considere como que asistió ¿no? es decir si en mi curso yo digo ya los alumnos que tienen que estar conectados a la clase mínimo por ejemplo el 60% de la clase ¿no? obviamente este porcentaje varía en relación a la duración en horas de la clase ¿no? si mi clase dura 3 horas el 50% pues será 1 hora y media ¿no? entonces yo puedo decir acá yo quiero que para que a un alumno se le considere no se le considere como ausente tiene que estar por lo menos conectado a la mitad de mi clase ¿no? es decir a la mitad del tiempo que dura mi clase entonces no es recomendable tampoco poner esto muy alto ¿no? es decir más del 60% ya se consideraría alto ¿por qué? porque hay que tener en cuenta también que muchas veces los alumnos tienen problemas de conexión entonces se reconectan salen vuelven a entrar ¿no? o cambian de repente de dispositivo de repente estaban en la calle con su celular llegan a su casa y cambian relato entonces para evitar después tener que revisar este tipo de casos ¿no? entonces mantenerlo de repente en un 50% ¿no? y ya con eso estaríamos cubiertos para tener al menos una estadística importante de del comportamiento de nuestros alumnos al momento que ingresan a nuestras sesiones de videoconferencia ¿no? sí hay una pregunta sí por favor ¿qué hago con los alumnos que ingresan y lo que nos ha pasado creo que muchos de nosotros que se quedan ahí nada más pero no están en la clase esto no puede identificar lo que queremos ¿no? o sea no es significativo mucho el tema de que porque solamente marcó la asistencia o permanece su avatar tal allí la analiza que el alumno es en clase claro esta herramienta ¿no? es en relación a la conexión del usuario del alumno en en la videoconferencia ¿no? o sea obviamente no podemos meternos por la computadora y ver si efectivamente el alumno está ahí sentado ¿no? entonces ahí ya lo que podemos hacer es pues desarrollar otro tipo de estrategias para verificar que los alumnos estén ahí ¿no? como por ejemplo si yo en este momento aquí hago un sondeo ¿no? si yo pongo esto y espero a que me respondan entonces por ejemplo ahorita hay más de cientos tenemos ciento cincuenta y cinco participantes ¿no? entonces yo puedo decir ya por favor ahorita en un minuto contéstenme los que están aquí en la sala ¿no? y empiezan a responder ¿no? va respondiendo cuarenta y siete cuarenta y ocho ahí va subiendo ¿no? entonces si al finalizar el tiempo o incluso como lo están haciendo ahorita por el chat ¿no? si yo este quiero verificar que un alumno está o no está puedo incluso llamarlo por su nombre ¿no? y decirle Ricardo ¿estás ahí? ¿no? o simplemente si quiero una visión más grande de mi aula hacer un sondeo de este tipo que por cierto es una herramienta del mismo Collaborate ¿no? la que acabo de utilizar es bastante sencilla está en la parte inferior derecha en la en el botón de compartir ¿no? y seleccionamos la opción sondeo ¿no? por ejemplo aquí estoy viendo yo que hay más de ochenta participantes que todavía no contestan ¿no? entonces ahí podría generarse la duda que si están presentes o no ¿no? obviamente pues en una clase con menos alumnos esto se hace un poco más manejable pero tenemos pues la esta posibilidad de hacerlo ¿no? entonces podemos hacer este seguimiento no desde la configuración como lo estoy explicando ahorita sino ya al momento que se está desarrollando la videoconferencia ¿no? ya sea utilizando el micrófono utilizando el chat o utilizando esta herramienta de sondeos que es bastante sencilla ¿no? acá por ejemplo acabo de detenerlo la opción está aquí ¿no? en la parte inferior derecha de la pantalla ¿no? ahorita no se ve porque hay mensajes de chat pero aquí en esta flecha de color morado que está en la parte inferior derecha puedo extender desplegar ¿no? selecciono el tercer botón ¿no? tengo el botón de chat tengo el botón de participantes y la tercera opción que dice compartir contenido yo puedo utilizar esta opción que dice contenido secundario ¿no? sondeos y aquí por ejemplo rápidamente yo puedo hacer una pregunta de sí ¿no? como la que acabo de hacer hace un momento ¿no? es cuestión simplemente de colocar la pregunta y darle inicio ¿no? o puedo hacer una pregunta para marcar ¿no? con alternativas por ejemplo podría decir sobre algún tema en específico ¿no? ustedes creen ¿cuál creen que sea la solución correcta? la letra A la letra B la letra C y dar inicio ¿no? entonces es una herramienta de participación que tenemos también aquí en Colabore y que nos ayuda pues a interactuar de otra forma con los alumnos y también de paso a verificar si están atentos o si están ahí ¿no? entonces está aquí directamente en la parte del Colabore y son estas dos opciones entonces volvemos aquí a la configuración ¿no? entonces esta configuración nos da una primera instancia ¿no? a nivel de usuario de los alumnos acerca de su conexión y le doy guardar ¿no? ya está ojo quiero especificar que el uso de esta opción no es obligatorio ¿sí? no es que porque ya la dije yo ahorita ahora todos tienen que utilizarla ¿no? en realidad el objetivo de 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 lo que estoy diciendo es que ustedes conozcan que existe esta opción conozcan cómo configurarla y que vean que que información les da para que ustedes mismos determinen si les es de utilidad o no ¿no? repito no es obligatorio tomar la asistencia aquí o configurar esta asistencia aquí como de repente si lo sería o en una clase presencial tomar la asistencia por Sócrates ¿no? pero en este caso no no es obligatorio ¿no? es simplemente una opción que existe aquí en el aula virtual que existe en la parte de Collaborate y que la pueden utilizar en caso la consideren útil ¿no? entonces una vez que está configurada ustedes se pueden dirigir aquí al lado izquierdo del curso ¿no? en la pestaña principal de contenidos se pueden dirigir a esta opción que dice asistencia ¿no? y dice marcar asistencia entonces acá en la parte superior derecha nos vamos a dirigir al botón que dice general general y el día en el cual se dicte mi clase ¿no? en ese caso por ejemplo lo había puesto yo para el día 6 va a generarse aquí una columna de forma automática ¿no? se va a generar la columna con la fecha y aquí voy a tomar como ejemplo esta columna ¿no? pero en ese caso va a aparecer aquí en vez de marcar ya va a aparecer de frente las tres instancias que había mencionado ¿no? de acuerdo al criterio de configuración va a aparecer que el alumno asistió ¿no? va a aparecer que el alumno estuvo tarde ¿no? como tardanza o que estuvo ausente ¿no? e incluso ustedes pueden también registrar esto de aquí de forma manual ¿no? si es que no desean configurar esa opción automática y ustedes quieren tener un control de sus sesiones aquí en el aula virtual pueden marcar la asistencia de forma manual también acá ¿no? por ejemplo yo puedo poner acá presente a este alumno puedo ponerle ausente ¿no? entonces así va a aparecer al momento que sea mi clase de Collaborate ¿no? es decir esto esto de presente ausente o de atrasado va a aparecer de forma automática dependiendo de la configuración que yo haya realizado ¿no? entonces así yo tendría de primera mano una ayuda para ver qué alumno estuvo o no estuvo conectado a mi clase ¿no? y eso se complementa con otra opción que vamos a ver a continuación ¿había una pregunta? ¿no? ¿no? el profesor disculpe la última parte no lo pudo atender no sé si podría volverlo a explicar de la asistencia disculpe usted mil perdones profesor sí después de haber configurado nuestra sesión ¿no? de videoconferencia y después de haber habilitado la tercera pestaña de informes de asistencia ¿no? ya el día que nuestra clase se dé ¿no? en este caso por ejemplo mi sesión está para el 6 de marzo ¿no? entonces ese día después de la clase ustedes ya podrían dirigirse aquí en la página principal del curso al acceso directo de asistencia donde dice marcar asistencia ¿no? esto por acá acá al lado izquierdo marcar asistencia luego hacemos clic aquí donde dice general en la parte superior derecha ¿no? general y aquí vamos a tener una columna generada automáticamente con esta información ¿no? presente, ausente o atrasado dependiendo de la configuración que nosotros hayamos realizado en la sesión ¿no? entonces cada sesión se va a generar una columna independiente aquí en este caso dice hoy pero en el en el caso de mi sesión ¿no? va a decir la fecha en la cual se generó esta sesión ¿no? y va a aparecer aquí ya de forma automática está llenado esta asistencia ¿no? ojo que esta opción de asistencia existe también independientemente si ustedes configuran o no la asistencia automática ¿no? por ejemplo así como yo he ingresado ahorita asistencia y ya tengo mi columna de hoy creada ¿no? entonces aquí yo por ejemplo puedo también manualmente agregar otra columna ¿no? y ponerle aquí una asistencia manual ¿no? pero en realidad esta opción funciona mejor si la utilizamos con la asistencia automática que he mostrado hace un momento porque si no pues tendríamos que estar llenando uno por uno la asistencia de los alumnos en cambio en el otro caso ya tendríamos de forma automática llena la asistencia y rápidamente nos permitiría ver ¿no? en caso tengamos alguna consulta de algún alumno ¿no? podríamos ir acá y ver si el alumno estuvo presente o estuvo atrasado o estuvo ausente ¿no? de primera mano podríamos ya saberlo de forma rápida si es que el alumno estuvo o no estuvo ¿no? obviamente dependiendo de el criterio de configuración que hayamos pues creado aquí ¿no? en nuestra sesión ahora decía que esto se complementa con otra opción que tenemos aquí también en nuestra sesión que es la opción de ver informes ¿no? esta opción de ver informes nos va a esa parte de la opción que acabo de explicar ¿no? nos va a permitir descargar un archivo de los alumnos que se conectaron ¿no? ahorita bueno en mi curso de prueba a esta sesión como recién la he creado no se ha conectado nadie pero vamos a ver aquí si me dan un momento para ver si puedo mostrar esta esta segunda opción aquí aquí por ejemplo tenemos para seleccionar sesiones anteriores ¿no? estamos en la misma pestaña en la misma ventana de creación de sesiones nos vamos a todas las sesiones anteriores ¿no? entonces aquí van a estar mis clases que ya han terminado ¿no? entonces por ejemplo si yo quiero ver mis sesiones finalizadas ¿no? por ejemplo esta de acá le voy a dar clic a las opciones a los tres puntitos y le voy a dar clic a este botón que dice ver informes y aquí tenemos nuestra sesión ¿no? esta sesión por ejemplo acá nos dice ¿no? fue tal fecha duró dos horas y cuarto y le doy voy a hacer clic en este botón que dice ver informe entonces acá podemos nosotros ver la información de los alumnos e incluso podemos descargar esto a un pdf ¿no? acá ¿no? si esto yo le doy control p que es para imprimir y le doy guardar como pdf ¿no? voy a poder guardar esta información en un pdf ¿no? por ejemplo ¿no? aquí 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 es importante ver la diferencia ¿no? en el caso de esta opción y por eso decía que estas opciones se complementan ¿no? por ejemplo yo puedo ver que este participante ¿no? que se conectó a través de un enlace de invitado ¿no? a lo largo de la sesión tuvo tres conexiones ¿no? primero se conectó a las 9 y 50 y se desconectó a las 11 y 56 ¿no? después aquí en medio de esta conexión tuvo otra conexión eso quiere decir que de repente tuvo algún problema de internet de red que tuvo que reconectarse ¿no? y se volvió a conectar a esta hora ¿no? hasta finalizar la sesión ¿no? entonces aquí esta opción nos permite ver más a detalle el rango horario en el cual estuvieron conectados los alumnos ¿no? cosa que no permite la opción de asistencia ¿no? la opción de asistencia lo que nos arroja es la información de ausente presente o tarde dependiendo de los criterios que nosotros hayamos predefinido ¿no? pero esa información la podemos nosotros contrastar con esta opción de ver informes ¿no? donde nos dice específicamente ¿no? buscamos al alumno y nos va a decir específicamente en qué momento se conectó y en qué momento se desconectó ¿no? y nos va a decir algo importante también cuál es el tiempo total que estuvo en la sesión ¿no? cuál es el tiempo total que estuvo en la clase entonces esa opción que por cierto también lo podemos exportar a un CSV ¿no? y este CSV después se puede trabajar ¿no? se puede se puede trabajar en Excel se puede poner como texto en columna si es que lo necesitamos en ese formato pero podemos ver la información aquí en la pantalla como archivo PDF imprimible de esta forma o descargarlo como un CSV para trabajarlo en un Excel ¿no? entonces esta información se complementa con la asistencia que tenemos acá y nos da pues una visión general de el comportamiento de conexión que han tenido nuestros alumnos en todas nuestras sesiones ¿no? entonces por eso es importante sobre todo para sacar este reporte ¿no? es importante que tengamos una sesión independiente ¿no? porque si yo manejo solamente la sala del curso ¿no? si yo manejo solamente la sala por defecto ese reporte se va a ir chancando por decirlo así ¿no? entonces por eso es importante como decía por un tema de orden de administración de nuestras sesiones tener sesiones individuales para cada una de nuestras clases ¿no? entonces ya para ir cerrando este tema de Collaborate porque todavía tenemos un par de temas más para revisar quisiera hablar de la otra forma de crear sesiones ¿no? ahorita hemos visto cómo crear una sesión individual entonces vamos a ver ahora cómo crear una sesión recurrente ¿no? es decir hacer una sola configuración para configurar todas nuestras clases a lo largo de toda la duración de nuestro curso de una sola vez ¿no? aquí también quisiera especificar que no hay una forma que sea mejor que la otra al final dependiendo de ustedes ¿no? la forma que mejor se les acomode la forma en la cual ustedes se sientan más cómodos o se les haga más fácil debería ser la forma en la cual configuren sus sesiones ¿no? pero ya hemos visto esta primera opción ahora una segunda opción ¿no? crear sesión voy a poner acá por ejemplo sesión de clase ¿no? a esto no le puedo poner un número de sesión porque va a ser una sesión recurrente es decir que se va a abrir en diferentes fechas ¿no? sesión de clase la primera parte es igual ¿no? igual podemos tener nuestra sesión de invitados ¿no? pero aquí viene la el cambio ¿no? tenemos este check que dice repetir sesión ¿no? repetir sesión entonces le voy a dar check y por ejemplo ¿no? yo sé que mis clases son primer ejemplo a ver por ejemplo mis clases son los días martes iniciando el 7 de marzo a las 11 de la mañana hasta por ejemplo las 2 de la tarde ¿no? yo dicto todos los martes de 11 de la mañana a 2 de la tarde ¿no? entonces en mi caso yo sé que mis clases son una vez por semana todas las semanas ¿no? entonces aquí tenemos esta opción que dice repetir semanalmente ¿no? que la vamos a dejar ahí repetir semanalmente con esto le estamos diciendo aquí a la configuración de que nuestra clase es en este horario iniciando el 7 de marzo y una vez todas las semanas ¿no? y esta repetición es cada semana ¿no? porque mi clase es todas las semanas ¿no? si mi clase fuera una semana sí una semana no ¿no? intercalado yo podría decir que es acá cada dos semanas ¿no? es decir que mi clase es cada 15 días pero lo normal es pues que la clase sea todas las semanas ¿no? entonces lo podemos dejar acá todas las semanas incluso aquí tenemos la posibilidad de seleccionar más de un día ¿no? ¿qué pasa si yo mi clase no es solamente un día sino mi clase son los martes y jueves ¿no? en este horario martes y jueves ¿no? entonces aquí a continuación yo puedo decir que en qué momento yo quiero que esta sesión un recurrente finalice ¿no? y a eso se refiere aquí el término ocurrencias ¿no? las ocurrencias para identificarlo más rápido vendría a ser cada uno de estos circulitos verdes de día que estamos pintando ¿no? por ejemplo si yo tuviera solo los martes este este círculo verde con la letra M del martes sería una ocurrencia ¿no? si yo por el contrario dicto dos veces por semana este curso martes y jueves entonces tengo aquí dos ocurrencias ¿no? porque dicto dos veces por semana entonces primer caso ¿no? suponiendo que yo dicte solamente una vez por semana ¿no? este curso entonces tenemos clases los martes de 11 a 2 y yo sé que a lo largo del ciclo voy a tener por ejemplo 16 clases ¿no? 16 sesiones entonces aquí yo le indico ¿no? yo voy a dictar 16 clases ¿no? son 16 sesiones y aquí yo lo que estoy haciendo es darle el tope ¿no? o sea me va a generar 16 sesiones de videoconferencia que es el número exacto de sesiones que yo dicto ¿no? y lo voy a poner crear ¿no? ya está aquí tengo entonces mi sesión de clase ¿no? recurrente ¿no? dice y aquí ya me está diciendo ¿no? que como son 16 sesiones semanales ya me calculó automáticamente la fecha en la cual va a ser mi última sesión ¿no? mi primera sesión es la que yo indiqué 7 de marzo y bajo ese esquema la última sesión sería el 20 de junio ¿no? entonces aquí a la derecha puedo desplegar me dice mostrar ocurrencias y aquí están todas mis sesiones de clase ¿no? estas sesiones si se pueden dar cuenta aquí tienen fechas de inicio distintas ¿no? porque son en diferentes días entonces la ventaja de esto es que solamente con la configuración que yo acabo de hacer ya hice ya hice todas las sesiones para mi curso de todo el ciclo ¿no? y estas sesiones se van a ir activando de forma automática a medida pues de que llega el día y la hora indicada de la clase un contra que tiene esto es que no le puedo cambiar el nombre a la sesión ¿no? porque es una sesión recurrente entonces se llama igual para todas las sesiones ¿no? la ventaja es que si puedo ver informes de cada sesión ¿no? entonces otro ejemplo ¿no? vamos a poner otro a ver aquí por ejemplo ¿no? 13 de marzo a las 14 horas a las 17 horas 17 horas vamos a elegir aquí repetir sesión repetir semanalmente pero vamos a elegir dos fechas ¿no? por ejemplo en este caso yo tengo clases los lunes y tengo clases los viernes ¿no? entonces aquí el número de ocurrencias hay que contar estas dos es decir tenemos dos sesiones dos ocurrencias semanales entonces ¿no? si yo sé que que mi curso dura 16 semanas ¿no? este es un ejemplo nomás o más corto ¿no? que mi curso dura por ejemplo 8 semanas ¿no? pero en cada semana yo tengo dos clases entonces yo necesito no necesito 8 clases sino necesito 16 clases 16 sesiones entonces en este caso yo necesito que sean 16 ¿no? o en estos casos que seleccionamos más de una fecha en realidad lo más sencillo es utilizar esta segunda opción que dice finalizar en fecha ¿no? con esta opción nos evitamos tener que estar contando cuántas sesiones necesitamos ¿no? y simplemente ¿no? si yo sé por ejemplo que mi curso inicia el día 13 de marzo y yo sé por ejemplo que va a finalizar no sé el 22 de mayo ¿no? por poner un ejemplo selecciono esta fecha entonces aquí la configuración automáticamente me va a calcular cuántas sesiones yo necesito para tener sesiones semanales y llegar hasta el día 22 de mayo como última sesión ¿no? entonces le pongo crear y acá está ¿no? acá están todas mis sesiones que van desde el 13 ¿no? aquí en este caso por ejemplo tenemos el 13 y el 17 en la misma semana porque hemos dicho que tenemos dos sesiones por semana y así vamos a tener las sesiones creadas hasta el último día de clases que hemos especificado en fecha ¿no? entonces resumiendo este punto si tenemos nuestra clase una vez por semana es más sencillo utilizar esta opción de luego de ocurrencias que no es otra cosa que número de sesiones o número de clases y si dictamos más de una vez por semana y queremos utilizar esta opción recurrente lo más sencillo es seleccionar aquí finalizar en fecha y poner la fecha en la cual termina nuestro curso ¿no? es decir la fecha en la cual sería nuestra última clase y con eso podemos crear y ya estarían creadas nuestras sesiones ¿no? entonces básicamente eso es el tema de configuración de sesiones en Collaborate hemos visto dos formas de hacerlo ¿no? individual y recurrente ustedes pueden probarlas pueden determinar cuál les parece más sencilla cuál se les acomoda mejor y utilizar cualquiera de las dos ¿no? pero sí en todo caso ya a nivel general es recomendable utilizar sesiones individuales que utilizar la sala por defecto del curso ¿no? para lo cual recuerden que si van a crear sesiones es una buena práctica bloquear la sala por defecto para que los alumnos no se confundan al momento de ingresar ¿no? bien entonces si son en diferentes horarios ahí sí la recomendación es crear dos sesiones aparte ¿no? si va a ser recurrente ¿no? creamos una sesión una sesión recurrente para uno de los horarios y otra sesión recurrente para el otro horario ¿no? podríamos diferenciarlo ahí por ejemplo ¿no? sesión recurrente clase de las mañanas sesión recurrente clase de la tarde ¿no? entonces lo podemos hacer de esa forma bien entonces ahora vamos a hablar un poco de el tema de estadísticas que es un tema en realidad compartido que lo vamos a ver una parte hoy y una parte de la próxima sesión ¿sí? este tema es importante porque y ante todo quiero primero aclarar que no lo vamos a ver a mucho detalle ¿por qué? justamente por esto de acá que vamos a ver ahorita que este este módulo de estadísticas ¿sí? se nutre de la actividad que hacen los estudiantes en el curso ¿no? entonces para poder ver realmente la data que sale acá necesitamos un curso que que se esté dictando en estos momentos ¿no? que tenga participación de alumnos pero voy a explicar qué es lo que van a ustedes poder encontrar o qué es lo que van a poder buscar al momento que inicien su curso en este módulo ¿no? en esta pestaña de estadísticas que por cierto aquí lo interesante es que no hay que hacer ninguna configuración en especial para poder hacer uso de este módulo es decir este módulo genera información de forma automática ¿no? y tenemos aquí tres pestañas ¿no? voy a ver de repente si lo puedo mostrar un poco mejor acá acá por ejemplo le he dado clic a estadísticas y por ejemplo aquí es justamente lo que decía ¿no? me sale este mensaje que dice los datos mejorarán a lo largo del tiempo a medida que los estudiantes participen en el curso y reciban calificaciones ¿no? esto quiere decir que el primer día pues de clases no necesariamente van a tener mucha información aquí pero a medida que avanzan los días ya ustedes van a poder ver esta estadística ¿no? y voy a hablar un poco acerca de la primera aquí tenemos tres subpestañas ¿no? tenemos una que dice actividad del curso otra que dice análisis de preguntas y otra que dice informes de SCORM ¿sí? voy a hablar hoy día de actividad del curso y de informes de SCORM ¿sí? porque análisis de preguntas lo vamos a compaginar con la siguiente sesión que es cuestionarios entonces actividad del curso ¿no? aquí lo primero que tenemos es una vista general ¿no? aquí por ejemplo en este curso de prueba hay solamente tres alumnos ¿no? tengo tres alumnos y como pueden ver aquí al lado izquierdo en este gráfico tenemos tres de estos puntitos grises ¿no? aquí hay uno no sé si se alcanzan a ver mi cursor pero aquí en la parte inferior izquierda hay un círculo aquí un poco más a la derecha hay otro y un poco más a la derecha arriba tenemos otro círculo ¿no? entonces en el eje X ¿no? en la línea horizontal tenemos nosotros cantidad de horas que un alumno ha pasado dentro del curso ¿no? y esta esta contabilización de horas la hace en función desde que un alumno entra al curso ¿no? si entra al curso independientemente de lo que haga ¿no? si entró a la parte de anuncios si entró a ver una grabación si entró a revisar un contenido a leer un documento a ver un video cualquier acción que un alumno realice dentro del curso ¿no? empieza a contabilizar el tiempo que ese alumno ha estado aquí ¿no? entonces por ejemplo esto como había dicho esta data va mejorando a medida que los alumnos van ingresando al curso ¿no? a medida que van avanzando los días y al darle yo clic a este puntito por ejemplo le doy un clic izquierdo y me aparece el nombre del alumno ¿no? acá me aparece el nombre del alumno puedo darle a ver detalles ¿sí? y aquí tenemos esta estadística ¿no? como llegué aquí le hice clic a al puntito del alumno me aparece su nombre y le puse ver detalles aquí entonces me muestra por ejemplo por fecha ¿no? aquí yo tengo que este alumno este día por ejemplo 31 de enero del 22 ¿no? no se conectó todo lo que está aquí en la línea del 0 es porque no ha registrado actividad ¿no? sin embargo aquí por ejemplo yo veo que hay una actividad ¿no? estos picos se refieren a que los alumnos han tenido actividad ¿no? entonces este alumno por ejemplo en este rango de fechas ¿no? 31 de octubre 30 de noviembre yo veo que ha tenido mayor actividad ¿no? y al hacer clic en estos puntos me va a salir la fecha ¿no? y esta actividad quiere decir el tiempo en horas que ese alumno ha pasado en el curso ¿no? el segundo gráfico tiene que ver con la calificación ¿no? pero esto sí va a depender de si nosotros registramos calificaciones en el aula virtual o no ¿no? porque a veces los alumnos mandan tareas pero de repente no necesariamente las calificamos en el aula virtual ¿no? pero en caso coloquemos la nota en el aula virtual sí va a aparecer aquí una estadística ¿no? a ver nuevamente voy a entrar acá y quiero cambiar a esta otra vista que tiene que ver más con las calificaciones ¿no? esto va a ser una calificación general ¿no? esto va a depender de las actividades calificables que nosotros tenemos en nuestro curso y nos va a mostrar un porcentaje del total de la calificación que el alumno podría tener ¿no? esto también lo vamos a ver un poco mejor en la siguiente sesión cuando veamos el tema de centro de calificaciones ¿no? pero eso es básicamente la estadística que podemos tener acá nos va a permitir ver la actividad de los alumnos en el curso ¿no? cuánto tiempo estuvieron conectados si es que qué días estuvieron conectados ¿no? esto de una vista general ¿no? ahora esta opción que dice acá informes de SCORM ¿sí? si alguien no ha escuchado lo que es un SCORM un SCORM es básicamente un contenido multimedia ¿no? muchas veces son presentaciones a modo de PPT pero que son interactivas ¿no? donde los alumnos pueden hacer clic en diversas opciones para que se vayan ampliando o pueden de repente contestar de repente pequeños quizzes en estos SCORM los cuales tienen una duración determinada ¿no? esto en el en Blackware original también existía ¿no? sin embargo en original era una opción que se tenía que especificar directamente si es que queríamos que haga ese seguimiento ¿no? aquí en Ultra como dije es automático entonces si nuestro curso tiene algún tipo de contenido multimedia esto se da básicamente en los cursos que son que están catalogados como Blended ¿no? sabemos que en los cursos Blended pues tenemos una semana de de clases en vivo ¿no? de clases síncronas y tenemos una semana de clases asíncronas ¿no? justamente es en estas sesiones asíncronas donde se suelen encontrar estos materiales multimedia que se denominan SCORM ¿no? entonces si nosotros queremos verificar si es que los alumnos han hecho o han revisado el material de la sesión asíncrona lo vamos a poder verificar desde esta pestaña obviamente como decía en caso nuestro curso tenga este tipo de contenidos ¿no? si nuestro curso no tiene este tipo de contenidos simplemente podríamos revisar esta pestaña de de actividad ¿no? ahora aquí una de las esta pestaña como decía es una de las que es más interesante porque nos va a permitir tener más información pero esta esta pestaña la vamos a revisar mejor en el tema de de cuestionarios ¿no? en la próxima sesión las presentaciones SCON por lo general no la realizan los mismos docentes sino que eso se encarga de realizarlo el el equipo de diseño de experiencia de aprendizaje digital sí que es el equipo de Jessica Blasica que también es de nuestra dirección ahora estos contenidos se suelen realizar también en en coordinación o en o en o en trabajo en equipo con proveedores externos incluso ¿no? por eso es que mencionaba yo los cursos Blended ¿no? los cursos Blended tienen ya vienen prediseñados ¿no? muchos de los contenidos los profesores que dictan cursos Blended tienen conocimiento de que los cursos Blended ya tienen bastante contenido prediseñado ¿no? precargado en el curso y y no necesariamente ellos tienen que agregar material ¿no? es justamente en estos cursos donde donde se encuentran este tipo de de materiales ¿no? cuando son cursos que son que están catalogados a veces como 100% presenciales ¿no? con presenciales me refiero en realidad a cursos síncronos ¿no? que solamente se dictan de forma síncrona ya sea presencial en campus o o a través de videoconferencia no suelen contar con estos materiales porque estos materiales están más diseñados para cuando no hay un profesor que los esté explicando ¿no? sino que tiene que ser un material que que los alumnos puedan ver y entenderlo sin necesidad de que de que haya un docente explicando el tema ¿no? por eso es que están más en los cursos blended que tienen semanas asíncronas entonces este módulo de estadísticas no es que podamos mostrar en estos momentos muchas muchas información porque no no hay alumnos trabajándolo pero sí al inicio de la próxima sesión al inicio sí voy a enlazar yo estos temas con el módulo de análisis de preguntas porque voy a preparar un cuestionario de muestra voy a simular que hay alumnos que lo han rendido ¿no? para poder mostrar al inicio de la siguiente sesión que es cuestionarios cómo se ve este módulo de estadísticas para la parte de análisis de preguntas ¿no? y luego ya habiendo mostrado este módulo ya seguiríamos con el tema de la creación de cuestionarios ¿no? pero eso ya será para la siguiente sesión entonces básicamente esto es lo que podemos encontrar en el en el módulo de estadísticas ¿no? y ahora sí quisiera pasar a un tema que es muy importante que es el tema de las rúbricas ¿sí? el tema de rúbricas tiene que ver mucho con el tema de evaluaciones ¿no? las rúbricas se pueden agregar a actividades individuales se pueden agregar a actividades grupales ¿no? se pueden agregar incluso a foros ¿no? y aquí quisiera mencionar que también ¿no? no es obligatorio que un docente cree una rúbrica en el hablo virtual ¿no? porque por lo general cuando nosotros tenemos una evaluación ¿no? tenemos por ejemplo una tarea o un trabajo final si bien es cierto a nivel de sílabo o a nivel de diseño de curso todas las actividades más aún los trabajos finales tienen sí o sí una rúbrica ¿no? y por cierto esa rúbrica siempre se suele cargar como un archivo adjunto ¿no? aquí por ejemplo al momento que nosotros tenemos una actividad ¿no? por ejemplo aquí voy a crear una actividad como vimos en la sesión anterior voy a crear una actividad que en este caso le voy a llamar trabajo final entonces aquí ¿no? de repente al agregar texto y nosotros colocar las instrucciones ¿no? nosotros solemos agregar aquí como documento adjunto aquí tengo una rúbrica de ejemplo justamente ¿no? ya sea en un PDF o en un Word ¿no? agregamos la rúbrica ¿no? para que los alumnos la puedan ver para que sepan que por si acaso este trabajo ¿no? se está evaluando con la siguiente rúbrica ¿no? entonces los alumnos ya saben que que su trabajo se va a calificar teniendo en cuenta los siguientes criterios ¿no? los siguientes niveles y que el puntaje que van a obtener está relacionado a a esta rúbrica ¿no? entonces esto es algo que suele suceder ¿no? los alumnos tienen acceso a la rúbrica de evaluación previo a rendir el trabajo final ¿no? o previo a enviar el trabajo final ¿no? y está disponible para que la puedan revisar ¿no? entonces en ese caso lo que hacemos es colocar ¿no? nuestro puntaje así de forma manual por ejemplo esto va a estar sobre 20 y tenemos ahí nuestras nuestras instrucciones ¿no? entonces cuando los alumnos carguen su trabajo nosotros procedemos a calificar ¿no? registramos la calificación es decir digitándola ¿no? de forma manual pero obviamente previamente hemos hecho la validación con nuestra rúbrica ¿no? ahora la diferencia de cargar una rúbrica son en principio dos ¿no? la primera es que cargar una rúbrica o enlazar una rúbrica a nuestra actividad ya no implica solamente cargarla a modo de archivo como acabo de hacer sino que implica crearla ¿no? de repente desde cero ¿no? crearla utilizando la funcionalidad de creación de rúbrica que tiene Blackware ¿no? que por cierto también la tiene la original pero en este caso hablando de Ultra hablamos de la funcionalidad de creación de rúbrica de Blackware Ultra ¿no? entonces no basta en este caso con agregar la rúbrica a modo informativo aquí sino que tenemos que crear la rúbrica utilizando la función o la herramienta que existe en Blackware Ultra para este fin ¿no? esa es la primera diferencia y la segunda diferencia y que también es importante es que al nosotros estar utilizando una rúbrica creada para ese fin en Blackware Ultra ya no digitamos la calificación de forma manual como lo hacemos en otra ocasión sino que tenemos que seleccionar los puntajes de la rúbrica ¿no? es decir en ningún momento vamos a digitar por ejemplo 16 como nota final sino que esta nota se va a generar automáticamente dependiendo de los niveles y criterios que nosotros seleccionemos en nuestra rúbrica al momento de calificar ¿no? entonces esas son las dos grandes diferencias en cuanto a tener una rúbrica así de forma informativa como archivo en mi actividad y a tener una rúbrica creada específicamente con la herramienta de creación de rúbricas desde la aula virtual y utilizarla para calificar ¿no? entonces para ello voy a crear aquí otra actividad una actividad básica nomás y aquí le voy a poner con rúbrica y lo que vamos a hacer aquí es ir a ajustes y aquí al final tenemos esta opción que dice agregar rúbrica de calificación ¿sí? es desde aquí donde nosotros podemos crear la rúbrica para esta actividad que estamos haciendo ¿no? antes de proceder a crear la rúbrica voy a abrir mi archivo donde está la rúbrica ¿no? este es solamente un ejemplo ¿sí? este es un una rúbrica que ha sido diseñada para un informe de un curso de posgrado ¿no? pero la idea es la misma o sea todas las rúbricas tienen pues tienen dimensiones tienen criterios y niveles ¿no? y aquí quiero aprovechar para comentar un punto importante también que de repente ya lo han vivido o de repente en algún futuro cercano lo vayan a vivir que la universidad tiene un proceso de assessment ¿sí? un proceso de assessment por competencias que está enlazado con la creación de rúbricas y la evaluación a través de rúbricas en el hilo virtual ¿sí? no todos los cursos de la universidad forman parte de este proceso porque se está haciendo ya desde hace un par de años pero se está haciendo de forma paulatina ¿no? la idea es que en algún momento todos los cursos de la universidad de todas las carreras estén en este proceso que permite tener una medición de resultados bastante importante tanto para las carreras ¿no? como para los mismos alumnos de las competencias generales y específicas que están logrando al terminar sus cursos ¿no? pero este proceso no es lo que voy a explicar en este momento sino que estoy hablando de una forma más general es decir ustedes si gustan pueden utilizar rúbricas en su curso sin necesidad de que su curso forme parte de este proceso ¿no? porque si su curso forma parte del proceso de assessment es otro procedimiento aparte ¿no? eso ya se comunican a nivel de carrera a nivel de direcciones de coordinaciones ¿no? pero ahorita voy a utilizar esta rúbrica de forma general nada más para que ustedes conozcan cuál es el proceso de creación ¿no? cómo se crea una rúbrica en Blackboard Ultra y cómo se utiliza para calificar ¿no? entonces habiendo dicho eso esta columna que dice dimensiones de competencia no la voy a utilizar ¿no? la voy a marcar así en rojo no la voy a utilizar y solamente nos vamos a centrar en lo que estoy seleccionando aquí ¿no? en los niveles y en los criterios ¿no? que son que es lo que comparten todas las rúbricas todas las rúbricas tienen niveles tienen criterios y tienen puntajes por cada uno de los criterios ¿no? en este caso es una rúbrica pequeña tiene cuatro niveles que van de no logrado a sobresaliente y tiene cuatro criterios ¿no? que los podemos ver aquí en esta columna y aquí básicamente lo que hay que hacer es pasar esta rúbrica al aula virtual ¿no? que es un procedimiento que podríamos llamarle que vamos a copiar esta rúbrica a nuestro curso ¿no? entonces en realidad es un proceso bastante sencillo si es un poco trabajosa la primera vez que se hace porque hay que ir copiando y pegando todos los criterios ¿no? va a depender también de cuántos criterios tenga tenga nuestra evaluación ¿no? aquí solamente hay cuatro pero tranquilamente puede haber pues seis, siete criterios ¿no? entonces para ello voy a hacer clic acá agregar rúbrica de calificación ¿no? recordemos que estoy en ajustes dentro de mi actividad que acabo de crear agregar rúbrica de calificación y le voy a poner crear una nueva rúbrica ¿no? lo primero que vamos a hacer es colocarle a nuestra rúbrica un nombre ¿no? por ejemplo le voy a poner rúbrica del trabajo final y aquí lo que siguiente que vamos a hacer es ¿cómo vamos a medir el puntaje de esta rúbrica? ¿no? tenemos porcentaje rango de porcentajes puntos rango de puntos las calificaciones en la universidad se hacen por puntos entonces vamos a utilizar ya sea puntos o rango de puntos ¿no? pero ¿cuál de las dos? esto va a depender de nuestra rúbrica ¿no? regreso aquí ¿en qué casos utilizamos puntos? ¿no? utilizamos puntos es decir esta opción que dice puntos siempre y cuando los puntajes de los diferentes criterios con los niveles sean únicos ¿no? como acá por ejemplo aquí solamente admite uno aquí admite dos aquí admite dos aquí solo uno pero en esta rúbrica yo tengo que en algunos casos por ejemplo en la intersección del primer criterio con el nivel logrado yo tengo que el puntaje puede ser de tres a cuatro ¿no? entonces ahí basta que tengamos uno y lo que ahora yo tengo que seleccionar es rango de puntos ¿no? rango de puntos ahí está entonces como buena práctica aquí lo que tenemos que hacer es guardar ¿no? ya está guardada mi rúbrica para no perder lo que hemos hecho entonces ahora sí solamente le vamos a editar para editarla voy a hacer clic aquí en ver ¿no? y vamos a poder editarla ¿no? aquí por defecto tenemos ya nuestras cuatro columnas ¿no? que van de de no logrado a logrado y criterios tenemos uno, dos, tres y cuatro ¿no? si mi rúbrica tuviera más criterios o sea un criterio más es decir una fila más debajo de esta aquí nosotros podemos agregar un criterio adicional con este botón de más ¿no? simplemente pasando el cursor en donde termina un criterio y empieza el otro tenemos este botón de más y al hacerle clic ya se agregó otra otra fila ¿no? como no lo voy a utilizar lo voy a eliminar aquí con el tachito y de igual forma si nuestra rúbrica tiene más de cuatro niveles aquí a la derecha tenemos el más le podemos agregar otra columna y editarla ¿no? ahorita lo voy a borrar porque yo precisamente solamente necesito cuatro niveles y cuatro criterios ¿no? y aquí viene la parte que dije que era un poco trabajosa porque básicamente lo que voy a hacer es copiar ¿no? de mi Word control C y empezar a copiar ¿no? entonces este proceso nos va a tomar un tiempo y por eso quiero aprovechar para comentar que las rúbricas si bien es cierto son bastante útiles es una buena opción que si van a utilizarlas podrían utilizarlas por ejemplo coordinar ¿no? a nivel de coordinación decidir si el curso va a utilizar rúbricas ¿no? ¿por qué? porque en ese caso simplemente crearíamos la rúbrica una sola vez y la crearíamos en nuestro curso master ¿no? en nuestro curso master crearíamos nuestra rúbrica y cuando venga la etapa de clonación de secciones ya todas las secciones de nuestro curso tendrían pues con nuestra con nuestra rúbrica ya creada ¿no? y eso nos ayuda a no estar creando la rúbrica en más de una sección ¿no? otra opción que también es importante y que también es válida es utilizar la ya mencionada herramienta de copiar contenido ¿no? si de repente en un curso no todos los docentes desean utilizar la rúbrica y solamente son ustedes que tienen tres secciones de diez quieren utilizar la rúbrica crean su rúbrica en una de sus secciones y luego la pueden copiar a las otras dos ¿no? a través de la herramienta de copia de contenido que ya hemos visto ¿no? entonces aquí vamos a proceder a colocar estos criterios voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que vean que si bien es cierto es un trabajo un poco repetitivo no es no toma tampoco demasiado tiempo aquí viene el tema de los puntajes también ¿no? por ejemplo en mi primer criterio el puntaje es uno ¿no? entonces pero yo tengo rango ¿no? pero en este caso como es un puntaje único simplemente le pongo de uno a uno ¿no? aquí tenemos puntaje dos aquí sí tenemos puntaje de tres a cuatro y finalmente puntaje cinco ¿no? entonces aquí la idea es continuar con lo demás ¿no? y aquí tenemos los mismos puntajes que arriba ¿no? uno a uno dos cuatro y cinco ya vamos por la mitad Gaby Gaby de repente por favor puedes ir pasando el enlace al formulario para que puedan registrar su asistente ok gracias gracias y este Gaby voy a poner en el chat el formulario de asistencia para que puedan por favor registrar su participación y se les validen sus horas y pueden ir haciéndolo mientras yo ya voy terminando con con esta creación ¿no? aquí si en el caso haya puntajes decimales que por lo general no es el caso pero si en alguna rúbrica hay un puntaje decimal lo que se utiliza es la coma decimal ¿sí? con la coma decimal pueden colocar puntajes aquí pero si por lo general las rúbricas tienen números enteros de de puntaje ¿no? entonces bien aquí está creada la rúbrica ¿no? creo que no me ha demorado más de diez minutos así que como pueden ver la creación en realidad no es tan difícil ¿no? y solamente lo hago una vez porque si tengo más secciones simplemente la puedo copiar copiar y copiar a todas las secciones y le voy a dar guardar bien y aquí viene otra diferencia ¿no? en la actividad anterior yo había manualmente colocado cuál era el puntaje máximo de mi actividad ¿no? de mi trabajo final ahora en este caso como voy a utilizar una rúbrica la rúbrica ya tiene un puntaje predeterminado ¿no? por lo general es sobre veinte pero podría ser distinto también ¿no? si es un no es un trabajo final sino si es una tarea que está sobre quince por ejemplo y la rúbrica está sobre quince entonces aquí lo que yo tengo que hacer es hacer check en esta opción que dice usar puntuación posible de la rúbrica ¿no? para que mi actividad automáticamente capture sobre el puntaje máximo que tiene la rúbrica y sobre eso se va a calificar y le ponemos añadir y ya está ¿no? ahora donde dice rúbrica de calificación está el nombre de mi rúbrica rúbrica del trabajo final y le pongo guardar ¿no? y automáticamente el puntaje se ha actualizado sobre veinte ¿no? porque mi rúbrica está sobre veinte entonces ahora vamos a hacer en el tiempo que nos queda una simulación voy a ingresar a la vista previa del estudiante iniciar vista preliminar con esta vista estoy simulando que soy un alumno que va a ingresar ¿no? voy a cargar mi trabajo trabajo final con rúbrica ver evaluación ¿no? aquí para que vean que al alumno le dice este elemento está calificado con una rúbrica ¿no? y puede darle clic ¿no? para ver los criterios ¿no? la puntuación máxima entonces aquí por ejemplo yo como alumno voy a cargar mi trabajo ¿no? voy a cargar un archivo cualquiera modo de ejemplo entonces ahí está mi trabajo vamos a esperar un ratito a que cargue ya está ¿no? le doy enviar listo ¿no? entonces acá está la confirmación de que ya envié mi tarea ¿no? mi trabajo y voy a salir de la vista preliminar en este caso aprovecho para explicar que si bien es cierto la clase anterior el taller anterior había dicho que cuando ustedes hagan una revisión al momento de salir de la vista preliminar estudiante le pongan descartar en este caso yo le voy a poner guardar porque quiero que el trabajo que acabo de enviar a modo de ejemplo se quede ahí ¿no? si le pongo descartar se va a borrar entonces ahorita le voy a dar guardar y ya estoy en la vista de docente nuevamente me voy ahora al trabajo final con rúbrica ¿no? le hago clic y aquí esto es algo que también vamos a comentar un poco en la próxima sesión pero voy a aprovechar para comentarlo también aquí ya que tiene bastante relación sobre el libro de calificaciones ¿sí? nosotros podríamos ingresar a ver los envíos de los alumnos directamente aquí arriba donde dice libro de calificaciones ¿no? en esta pestaña libro de calificaciones puedo tener la vista de grilla ¿no? que teníamos o que tenemos todavía en el Blackboard original ¿no? pero aquí por ejemplo acá está mi alumno de prueba ¿no? que soy yo y me dice nueva entrega ¿no? de este trabajo hay una nueva entrega entonces yo podría darle clic aquí a calificar ¿no? pero al ser bastante información puede resultar un poco confuso entonces Ultra nos da la posibilidad de tener esta lista ¿no? que es una lista de actividades calificables ¿no? entonces no tengo que ingresar directamente acá para ver todas las actividades sino que si por ejemplo yo sé que lo que quiero calificar es el trabajo final entonces me voy directamente al libro de calificaciones a la opción de lista ubico la actividad ¿no? que es trabajo final con rúbrica y aquí me está indicando uno para calificar ¿no? y le doy clic y aquí ya voy a poder ver los alumnos que han enviado su tarea ¿no? por ejemplo aquí yo puedo ver que este alumno ya envió mientras estos alumnos todavía no ¿no? otra forma de ingresar a esta vista si ni siquiera necesitamos o si ni siquiera queremos ingresar al libro de calificaciones es desde desde la misma desde el mismo enlace de la actividad ¿no? por ejemplo yo sé que mi actividad final está acá en unidad 3 entonces yo puedo hacer clic aquí en trabajo final con rúbrica ¿no? que es la misma pestaña de configuración donde hice el trabajo final y aquí en la parte superior derecha podemos ver que dice entrega ¿no? y entre paréntesis dice 1 eso quiere decir que aquí yo tengo un envío ¿no? en caso por ejemplo que si esta tarea la hubieran enviado ya más alumnos este número cambiaría pues a 5 a 7 o a la cantidad de alumnos que han enviado ¿no? entonces este enlace que está acá funciona como un acceso directo a la vista que en la cual estuvimos hace un momento ¿no? si yo le doy clic aquí a entrega me voy directamente a esta a esta pestaña ¿no? aquí yo puedo ingresar ¿no? a calificar a este alumno le doy clic y aquí viene la diferencia ¿no? hasta el momento todo es igual ¿no? yo entro aquí a la pestaña voy a ver el trabajo cargado por el alumno puedo descargar el trabajo para revisarlo en mi computadora ¿no? pero una vez que yo ya sé cuánto le voy a poner ¿no? o ya contrasté con mi rúbrica cuánto puntaje ha sacado el alumno en cada criterio yo no a diferencia de una calificación anterior no voy a hacer clic acá y digitar la nota sino que más bien vamos a hacer clic aquí donde dice rúbrica ¿no? aquí dice rúbrica entonces hago clic rúbrica y me va a mostrar los niveles y los criterios de la rúbrica que yo estoy este calificando ¿no? aquí la diferencia por ejemplo está lo que mencionaba ¿no? voy a contraer esto para que se vea mejor si se dan cuenta estos cuatro que aparecen acá estos cuatro títulos son mis criterios son estos de acá los de esta columna y al desplegar tenemos los niveles que van de no logrado a sobresaliente ¿no? que justamente son los que están aquí de forma horizontal y toda la información que yo copié de aquí ya está disponible aquí para que yo lo utilice para calificar ¿no? entonces lo que van a hacer aquí es calificar criterio a criterio el puntaje obtenido por el alumno ¿no? aquí me da un resumen me dice que para ese criterio hay cinco puntos como máximo posibles que representan el 25% de la calificación ¿no? entonces aquí despliego y yo digo ¿no? ya en este criterio uso de la información cualitativa y cuantitativa el alumno lo hizo muy bien ¿no? entonces tiene un sobresaliente y como tenemos nosotros que esta rúbrica ha sido configurada con rango de puntos le voy a poner acá cinco ¿no? para que se vea mejor voy a seleccionar acá logrado ¿no? aquí en logrado por ejemplo que me admite de tres a cuatro ¿no? entonces según mi calificación este alumno pues tiene coma cinco y hago un clic afuera ¿no? al hacer clic afuera se guarda ¿no? se guarda aquí e incluso aquí tenemos este botoncito de más que es donde yo puedo poner eh perdón aquí para desplegar ¿no? y como ven la calificación automáticamente ya se sumó ¿no? es decir aquí en la calificación total yo no he registrado ningún puntaje de forma manual sino que el puntaje se va a ir sumando automáticamente a medida que yo selecciono los criterios de la rúbrica ¿no? ¿sigue una pregunta? ¿habían levantado la mano? entonces aquí lo que vamos a realizar es vamos a seguir calificando con la rúbrica ¿no? continuamos con el siguiente criterio ¿no? por ejemplo aquí yo creo que el alumno todavía está en proceso aquí me está pidiendo un número porque yo he colocado rango ¿no? a pesar de que yo he colocado que es solamente de 2 a 2 pero bien podría ser de 1 a 2 ¿no? o de 3 a 4 como esta otra opción entonces aquí yo puedo elegir por ejemplo que de repente el alumno solo tuvo 3 ¿no? hago mi clic afuera y se sigue sumando el puntaje ¿no? si fuera puntajes únicos ¿no? es decir si esta rúbrica no fuera de rango de puntos sino fuera de puntajes únicos al momento yo de hacer clic acá ya no me pediría que ingrese ningún valor sino simplemente se sumaría el puntaje de forma automática ¿no? y para finalizar tengo aquí mi puntaje y ya está ¿no? entonces por ejemplo de acuerdo a la calificación que yo he hecho de este trabajo con la rúbrica este alumno estaría teniendo 11,5 de 20 ¿no? entonces esto una vez que está pintado así de colores ¿no? ya automáticamente está grabado y yo puedo regresar ¿no? ya está grabada la calificación y lo único que quedaría ¿no? es hacer un comentario ¿no? aquí yo puedo falta mejorar ¿no? darle un feed o haga el alumno incluso aquí le podemos si es que nosotros hemos descargado de repente este documento y por ejemplo si es un Word y hemos hecho hemos utilizado la herramienta de control de cambios o algo así para para corregir el trabajo ¿no? podemos subir ese archivo con las correcciones lo podemos subir acá como documento adjunto ¿no? para que lo tenga el alumno y una vez terminado nuestro feedback le damos guardar ¿no? bien ya está guardado entonces aquí ya podemos ver que este alumno tiene 11,5 de 20 ¿no? en su trabajo pero aquí otra cosa importante es que como pueden ver dice 1 para publicar ¿qué quiere decir esto? que este alumno todavía no está viendo ¿sí? todavía no está viendo su nota ¿no? lo eso quiere decir que nosotros podemos todavía volver a ingresar y modificar la calificación si es que nos damos cuenta de que algo está mal o que algo faltó ¿no? de repente yo veo que aquí me he confundido y aquí debí ponerle 4 al alumno ¿no? entonces su nota no era 11 sino que ahora sí ya está aprobado entonces puedo modificar puedo volver ¿no? puedo cerrar acá esto se actualiza de forma automática y solamente cuando yo ponga publicar ahí recién el alumno ya va a poder ver su nota desde la sección de mis calificaciones ¿no? solamente cuando le ponga publicar ya está publicado ¿no? entonces en estos minutos que nos quedan quisiera hacer un ejemplo más pero con un trabajo grupal ¿no? lo voy a hacer aquí rápidamente la única diferencia se va a ver en la calificación así que voy a hacer el mismo proceso lo voy a poner así aquí en ajustes ya no voy a crear la rúbrica sino que simplemente voy a reutilizar la que ya tenía creada ¿no? pero sí voy a asignar grupos y voy a asignar grupos de la misma forma que vimos la sesión anterior ¿no? voy a seleccionar lo de la lista y voy a seleccionar acá grupos trabajo final ¿no? acá están mis grupos dos grupos de tres ya está el alumno acá ya dos grupos de tres ¿no? en este caso mi alumno de ejemplo está en el grupo dos bien le vamos a dar guardar guardar nuevamente y ahora nuevamente voy a hacer la simulación para cargar el trabajo con mi alumno de prueba trabajo grupal aquí tengan en cuenta por ejemplo que este alumno como está en el grupo dos aquí en la parte inferior le aparece el alumno a qué grupo pertenece ¿no? entonces la idea de este trabajo grupal es que solamente un alumno ¿no? de los cuatro alumnos que conforman este grupo va a cargar el trabajo en este caso lo voy a hacer yo y este envío ¿no? se va a replicar de forma automática para todos los miembros del grupo ¿no? entonces estoy mandando aquí mi trabajo vamos a darle enviar listo voy a salir en este caso voy a guardar porque quiero que mi trabajo se quede ahí y voy a calificar ¿no? nuevamente me puedo dirigir aquí al trabajo final o puedo ir al libro de calificaciones y seleccionar la actividad ¿no? que es trabajo final grupal me aparece uno para calificar la diferencia es que como esta es una tarea grupal ahora la vista es distinta ¿no? por ejemplo ya no vemos a los alumnos de forma individual sino los vemos como parte de un grupo por ejemplo aquí nuevo grupo dos donde está mi alumno de prueba acá Jorge Ramírez preview que es el que ha enviado el trabajo ¿no? y aquí por ejemplo vemos que en este grupo todavía no lo ha enviado a nadie en el grupo dos ¿no? entonces acá vamos a calificar ¿no? dice un intento ok nuevamente ¿no? hacemos el mismo procedimiento vamos a calificar utilizando la rúbrica ¿no? utilizando la rúbrica cada uno de los criterios ya está calificado con la rúbrica acá está este grupo tiene 13 en las justas y ya puedo regresar y como pueden ver aquí si yo despliego ahora de forma automática a todos los alumnos se les ha registrado el 13 ¿no? y aquí viene algo importante que quisiera mencionar ya para finalizar ¿qué sucede si por alguna razón yo quiero registrar una calificación diferenciada para uno de los miembros del grupo? ¿no? ¿qué pasa por ejemplo si me dijeron que acá el alumno Jorge Pérez no trabajó o no se estuvo conectando a las sesiones de coordinación o por el motivo que sea que yo como docente tenga que bajarle o de repente subirle puntos a un alumno en especial ¿no? de repente por el contrario ¿no? yo quiero este alumno por ejemplo en la presentación fue sobresaliente demostró bastante dominio del tema entonces yo a este alumno le quiero subir un poco el puntaje ¿no? entonces después de calificar con la rúbrica a todos los alumnos a este alumno yo individualmente de forma manual puedo modificarle la calificación ¿no? por ejemplo yo le quiero poner a este alumno que no tenga 13 sino que tenga 15 ahí está y ahora aquí ya cambió en la parte superior ya no dice la calificación como número sino me indica que es una calificación múltiple ¿no? entonces yo tengo aquí que el proceso sería que yo califico un trabajo final la nota C reparte de forma automática no se reparte sino que se registra mejor dicho para todos los estudiantes ¿no? todos tienen la misma nota y en caso se requiera al desplegar esta lista yo puedo modificar de forma individual la calificación de un alumno en caso lo requiera ¿no? y una vez que ya está registrada mi calificación y ya no voy a hacer ninguna modificación ya lo pongo publicar publicar y los alumnos ya van a poder ver su nota ¿no? ya van a poder ver la nota que tienen entonces este cerrando ¿no? cerrando este círculo este es el proceso de evaluación con rúbrica ¿no? hemos visto desde la parte de creación ¿no? que parte de de un archivo que ustedes puedan tener con su rúbrica ¿no? hemos visto la creación de la rúbrica en el aula virtual hemos visto cómo asignarla a una actividad y hemos visto cómo calificar haciendo uso de esta rúbrica ya sea en una actividad individual o en una actividad grupal ¿no? entonces con eso hemos tratado de cubrir los temas del día de hoy recordemos que la próxima sesión que es el día lunes 6 vamos a arrancar revisando un poco el módulo de estadísticas pero directamente lo que tiene relación con el análisis de preguntas ya que enlaza con el tema de cuestionarios que va a ser el tema central en nuestra siguiente sesión ¿no? entonces nuevamente quisiera agradecer a todos por su participación no olviden registrarse no olviden también que la grabación va a estar colgada en el mismo espacio y nos vemos en la siguiente sesión el día lunes muchas gracias ¿sí? ¿alguna pregunta? sí, adelante buenas quería preguntarte lo que justo te he colgado en el chat ¿no? si hay manera de que a este alumno a la hora que tú lo cambias le cambias la nota y es parte de un grupo tienes que volver a entrar a la rúbrica para cambiarle el criterio y la nota de ese criterio que modificaste ¿o cómo sería? no, en ese caso la modificación se hace ya sobre el total no sobre el criterio ¿no? porque la calificación con la rúbrica se hace para todo el grupo si se quiere modificar la nota de un alumno ya se hace sobre el final ya no se hace sobre la rúbrica ¿no? y tendrías que explicar en el comentario por qué lo ajustaste o algo para que se entienda claro me imagino ¿no? sí en ese caso sí sería bueno dar esa retroalimentación ¿no? en el comentario de por qué existe la calificación diferenciada ¿no? ya entonces no tienes que volver a entrar a cambiar la rúbrica mucho menos no porque es grupal claro como es grupal se califica una primera vez para todos ¿no? y en caso algún alumno por alguna razón se le tenga que modificar la calificación ya se modifica sobre el total ¿no? solamente de ese alumno como mostré y sí sería bueno pues dar explicación de la razón ¿no? ok gracias Jorge ¿me escuchas? sí sí Jorge una consulta bueno gracias primero que todo por el taller cuando has colocado ahí rango por ejemplo entre 5 y 6 ¿cómo hacerlo que sea entre 5.1 o 5.05 o 5.001 o sea automáticamente en el sistema? para registro o sea si yo tengo por ejemplo un rango de 5 a 6 ¿no? y lo que quiero es ingresar por ejemplo 5.5 lo que tengo que hacer es ¿cómo van los intervalos? ¿no? la pregunta es ¿cómo van los intervalos? o yo tengo que si pongo de 5 a 6 yo tengo que equivocar 5.1 o el sistema me dice por si acaso puedes elegir entre estas cifras claro desde el momento que nosotros tenemos una rúbrica con o sea con rango de puntos nosotros podemos elegir cualquier valor ¿no? cualquier valor que esté dentro de ese rango de puntos para registrar la nota ¿no? por ejemplo acá cuando a ver vamos a entrar acá cuando yo tengo la rúbrica aquí creo que ya no me sale porque ya lo publiqué a ver lo que intento decir lo que lo que quiero decir es que si nuestra rúbrica ¿no? por ejemplo acá tiene este rango de 3 a 4 quiere decir que admite cualquier puntaje entre 3 y 4 desde el 3.1 hasta el 3.9 ¿no? y eso lo podemos nosotros digitar al momento que calificamos en la rúbrica ya pero se tiene que utilizar la coma decimal claro lo que pasa es que en el original yo me acuerdo que colocaba de 3 a 4 por ejemplo y me decía cómo distribuirlos y salía la distribución simplemente yo elegía ¿no? elegía 3.1 por ejemplo claro aparecía una lista sí, sí, sí no acá hay que digitar sí, en otra no aparece la lista sino que podemos digitar el valor deseado en el casillero pero ¿cómo es la pregunta? ¿podemos o debemos? deben porque es la única forma ah, la única forma excelente no hay la lista como en el original ya, ya Jorge excelente esa era mi consulta gracias gracias a todos gracias no 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 Gracias por ver el video.